Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo. Enseñar, porque estaré en los míos. Muy pero muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Sean bienvenidos a este espacio de Configurando pastores al estilo de Cristo. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Bien, con alegría nuevamente compartimos este rato de formación, de encuentro también con ustedes que nos escuchan desde casa, desde la zona norte hasta la zona fronteriza y aquí en la zona metropolitana de San Cristóbal también aquellos que sintonizan diariamente esta emisora católica del Táchira. Bien, quien les habla, el seminarista Jefferson Jaimes del tercer año de teología del Seminario Santo Tomás de Aquino. Como todos los viernes compartimos con ustedes este espacio de 4 a 5 de la tarde donde pues ciertamente hablamos de la importancia del llamado que Dios sigue haciendo a muchos jóvenes, a muchos niños a responderle generosamente a Él, quien da la vida por Cristo, quien asume el reto de seguir al Señor pues ciertamente el Señor bendice, ciertamente el Señor da la capacidad de responderle a Él con generosidad. Y eso es lo que nosotros a través de este programa pues venimos a transmitir, venimos a llevar a sus casas, a sus corazones y a sus vidas. Entonces quisiera empezar con una frase que hoy nos regala San Agustín Cuánto me asusta lo que soy para vosotros, entonces me consuela lo que soy con vosotros Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano Aquel designa el misterio, ésta la gracia, aquel el peligro, ésta la salvación. Entonces San Agustín nos regala esta bonita frase donde pues sintetiza lo que es el sacerdote o la plenitud del sacerdocio que la tiene el obispo en este caso y que pues encierra eso Un hombre sacado de entre los hombres para estar al servicio de los demás hombres Para estar presto a acompañar a los demás hombres, para orientar a los demás hombres Pero que ciertamente no deja de ser uno entre los otros, un cristiano más Pero un cristiano que ejerce un oficio de servicio Bien, compartimos también hoy con ustedes el santoral que nos regala la iglesia Hoy la iglesia recuerda a San Andrés Dulat, presbítero y compañeros mártires Un santo vietnamita Entonces San Andrés nació en Vietnam del Norte en 1775 Y murió el 21 de diciembre de 1839 en Daí Nan, Vietnam Bajo el reinado de Mit Man Sus compañeros mártires fueron de condición diversa Ocho fueron obispos, 50 sacerdotes y 59 laicos Fueron canonizados el 19 de junio de 1988 Por el Papa Juan Pablo II Entonces hoy la iglesia nos recuerda esta memoria de estos santos mártires Estos santos que entregaron su vida Entregaron pues ciertamente eso Que pues nosotros como bautizados pues también tenemos que buscar Esa santificación de vida, esa santificación Inclusive dar nuestra vida por el anuncio del Evangelio Y esto es lo que nos debe a nosotros también llevar a pensar Hasta dónde llegaría nuestra vida Hasta dónde llegaría nuestra capacidad de llevar el nombre cristiano Que no es solamente un título Sino que detrás de ese nombre Pues ciertamente hay unos deberes y unas obligaciones Que cada día pues nosotros debemos ir asumiendo Bien, vamos a un corte musical Y ya regresamos con más de su programa Configurando pastores al estilo de Cristo Configurando pastores a través de Natividad 101.7 FM Y en la zona norte 95.7 FM Continuamos, continuamos con más de su programa Ahí escuchamos una gaita que también ya se nos avecina este tiempo bonito Primero del Adviento Que es un tiempo también de preparación Ya en los próximos programas hablaremos un poquito de este tiempo bonito del Adviento Que pues encierra también un tiempo de alegría Un tiempo de preparación Para el nacimiento de nuestro Redentor Un tiempo también para hacer penitencia Para hacer también sacrificio Pero un tiempo que pues como lo decía anteriormente Engloba la alegría Engloba la alegría Y el Papa pues ciertamente En torno a todo esto Y también en torno a estas catequesis Que ya nos va por la número 27 Sobre la pasión por la evangelización Y el celo apostólico del creyente La semana pasada nos hablaba un poco del anuncio de la alegría Y esta semana nos habla del anuncio que es para todos Sin reservas Sino que es para todo el mundo Entonces el Papa empieza diciendo lo siguiente Después de haber visto la vez pasada Que el anuncio cristiano es la alegría Detengámonos hoy en un segundo aspecto Es para todos El anuncio cristiano es alegría para todos Cuando encontramos verdaderamente al Señor Jesús El estupor de este momento impregna nuestra vida Y pide ser llevado más allá de nosotros El deseo Él desea esto Que su anuncio El anuncio de su evangelio sea para todos En él, de hecho, hay un poder humanizador Una plenitud de vida Que está destinada a todo hombre y a toda mujer Porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por todos Por todos, nadie excluido Entonces fíjense como el Papa empieza haciendo Esta panorámica De esta realidad del anuncio El anuncio que no vino a un grupo selecto de personas A un grupo de apostolado A un grupo de hermanos A un grupo de sacerdotes A un grupo de seminaristas Sino que vino ciertamente a todos Sin excluir a nadie Sin excluir a lo mejor aquel que está en situación de calle Sin excluir a aquel que está Pues en alguna situación Contraria Sino que Jesús nos invita Y él mismo nos dio el ejemplo De que el anuncio No es para un grupo Sino para todos Encierra al mundo entero Entonces Evangelio Gaudio va a decir lo siguiente Todos tienen el derecho de recibir el evangelio Los cristianos tienen el deber De anunciarlo Sin excluir a nadie No como quien impone una obligación Sino como quien comparte una alegría Señala un horizonte bello Ofrece un baquete deseable La iglesia no crece Por proselitismo Sino por atracción Esto nos lo recuerda Evangelio Gaudio Que es una encíclica Que los invito En cuanto puedan Y quieran nutrirse Es una encíclica Que tiene muchos regalos Y ojalá y en casa la puedan descargar Por el Por internet Existe una página llamada Vatican.vac Ahí ustedes Pueden Meterse en esa página Y allí pueden buscar Las encíclicas del Papa Francisco Y le va a aparecer Evangelio Gaudio Que es una excelente Pues encíclica Y fíjense lo que nos regala este número 14 Que es una obligación Ni siquiera es que si usted quiere anunciar O si usted desea anunciar No Es una obligación ¿Y por qué se convierte en una obligación? Porque nosotros lo hemos recibido gratuitamente Y debemos darlo a los demás también gratuitamente Pero no como una imposición O Un hacer propaganda Sino más bien Como un horizonte bello Exactamente Mostrar la belleza Del anuncio Del anuncio del Evangelio Mostrarlo como un banquete Algo que se desea Usted cuando Quiere algo Una comida O valga O valga La cuña O alguna cuestión Personal Quiero comprarme una camisa Quiero comprarme esto Entonces pues usted lo desea Usted busca la manera De De ofrecer O de buscar Que eso Que usted desea Pues se haga realidad Se convierta en algo Bonito para usted Y así es el Evangelio Valga el ejemplo Algo Jocoso Pero Puesto para entender un poco Esto que el Papa nos quiere decir ¿No? Y luego la Iglesia crece por atracción No crece por imposición O por propaganda Sino por atracción Es decir Nuestro testimonio de vida Para con aquellos Que aún no conocen el Evangelio Para con aquellos Que aún no conocen El anuncio del Reino La importancia De nuestro testimonio De lo que decimos Con lo que hacemos De la palabra Con la acción Que ejercemos Entonces Es un bonito momento Para preguntarnos esto Y que nos lo regala El Papa En esta audiencia Del 22 de noviembre En este sentido El Evangelio También narra El sorprendente Encuentro de Jesús Con una mujer extranjera Una cananea Que le suplica Que sane A su hija enferma Jesús Se niega Diciendo Que ha sido enviado Solo A las ovejas perdidas De la casa de Israel Y que no está bien Tomar el pan De los hijos Y echárselo A los perritos Pero la mujer Con la insistencia Típica De los sencillos Replica Que también Los perritos Comen las migajas Que caen De la mesa De sus amos Jesús quedó Impresionado Y dijo A la mujer Mujer Grande es tu fe Que te suceda Como lo deseas Entonces La importancia De la perseverancia De la perseverancia Y de la constancia De la constancia Que debemos tener Al pedir al Señor Y al también Ser insistentes Ser constantes En pedirle En decirle al Señor Señor Ayúdame a entender Señor Ayúdame también A seguir esparciendo El evangelio A muchos otros Y luego pues también Nos va a decir ya Al final De esta bonita Audiencia Que invito pues también A que Si pueden ir a leerla Y profundizarla Pues sería Magnífico También para prevenir La tentación De identificar El cristianismo Con una cultura Con una etnia Con un sistema Así más bien Pierde su naturaleza Verdaderamente católica Es decir Para todos Universal No es un grupito De elegidos De la primera clase No lo olvidemos Dios elige Dios elige A alguien Para amar A todos Este horizonte De universalidad El evangelio No es para mí Es para todos No lo olvidemos Entonces La importancia De no Pues identificar El cristianismo Con un grupo El no cristiano Pues también Tiene derecho A recibir El anuncio A recibir Esa buena nueva Que el señor Vino a sembrar Para buenos Y para malos También Entonces Pidámosle pues Al buen Dios Que nos ayude A profundizar En estas ideitas A buscar Ser anunciador Desde el reino A buscar Ser testimonio De ese reino Y a buscar También ser Esos promotores Incansables De la buena nueva Del señor Aquí en la tierra Vamos a otro corto musical Y ya regresamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Configurando pastores Continuamos Continuamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Compartimos Anteriormente Un poco La audiencia Que el santo padre Pues nos ha regalado Nos ha Pues nutrido Con esta catequesis 27 Donde nos habla Del celo Apostólico Que debemos tener Cada uno de nosotros Bien El próximo domingo 26 de noviembre La iglesia Universal Celebra Una solemnidad La solemnidad De Cristo Rey del universo Y es una solemnidad Que tiene pues Ciertamente Historia Y que pues Hoy quisiéramos Compartir con ustedes Un poco De esa historia De esta solemnidad Solenidad de Cristo Rey del universo Que ciertamente Pues cierra Un año litúrgico Y da apertura A un nuevo año litúrgico Que pues Comienza Con el primer domingo De adviento Que ya Iniciaremos La próxima semana De arriba Este primer domingo De adviento De preparación Para el nacimiento Del redentor Entonces vamos a hablar Entonces vamos a hablar Un poco Sobre esta solemnidad Que engalana Toda la iglesia Porque es Pues ciertamente Darle A Cristo Ese nombre De rey El Papa El Papa Pío Once Instituyó esta festividad En 1925 Con una encíclica Cues primas En primer lugar Para responder Al crecimiento Al creciente Secularismo Y ateísmo Él reconoció Él reconoció Que intentar Expulsar a Jesucristo Y su santa ley De la vida pública Generaría Un continuo Una continua Discordía Entre los pueblos Y las naciones Esta solemnidad Nos recuerda Que mientras Los gobiernos pasan Cristo Prevalece Como rey Por siempre En la primera etapa Del siglo XX En México Rusia Y algunas partes De Europa Los regímenes Los regímenes Ateos Amenazaban No solo A la iglesia Católica Y a sus fieles Sino a los Sino a la civilización En sí misma La encíclica Del Papa Pío Once Les dio A los católicos Esperanzas Y mientras Los gobiernos En torno a ellos Se derrumbaban La seguridad De que Cristo Rey Reinaba Por siempre Jesucristo Es la verdad Y porque los hombres Necesitan beber De él Y recibir Obedientemente La verdad Entonces Esto es una frase De esta encíclica De la quiz Como el hijo De la encarnación La iglesia Nos llama También A reconocer El reinado De Cristo Con toda Nuestra vida Entonces La importancia Del reinado De Cristo De esta fiesta Que nace En medio De una situación Social Pues bastante Complicada Y que Rebajaba Y que La figura De Cristo O la sacaba En cierto modo De la sociedad Como tal Entonces La importancia De darle El puesto A Cristo Como rey Y cabría Destacar Hoy En torno A esta Esta breve Lectura De esta festividad De esta solemnidad Pensar un poco En que puesto O en que Nivel de mi vida Esta Puesto Ese rey Del universo Ese Cristo Que Que se hace parte De una sociedad Que se hace parte También De De una De una sociedad También Pues bastante Golpeada De una sociedad Bastante pues Maltratada Pero que ciertamente Pues es un Cristo Que reina Que perdura En los siglos Es pues necesario Que Cristo reine En la inteligencia Del hombre La cual Con perfecto Acatamiento Ha de asentir Firme y constantemente A las verdades Reveladas Y a la doctrina De Cristo Es necesario Que reine En la voluntad La cual Ha de obedecer A las leyes Y preceptos divinos Es necesario Que reine En el corazón Entonces La importancia De un Cristo Que debe reinar De un Cristo Que se debe hacer Pues parte De mi vida De mi diario Caminar Y es por eso La importancia De esta solemnidad ¿No? Para no olvidar Que Cristo También es rey De Del mundo Rey de los gobiernos Rey de las instituciones Inclusive Rey de mi hogar Rey de mi vida Eso no hay que olvidarlo Entonces Tratemos de pensar Un poco En esta idea De Cristo Como rey Y señor Nuestro Por aquí Por aquí En un libro De un autor Paraguayo Llamado Juan Carlos Ortiz Hablando de la vocación Al discípulo Tiene un apartado Donde habla De esta realidad Del reinado De Cristo Y nosotros Normalmente Escuchamos Escuchamos En la misa O realizamos Una oración El Padre Nuestro Pero Al regreso Vamos A Hablar un poco Sobre esta realidad Del reinado De Cristo Que se instaura En medio De nosotros Y para esto Pues también Nos preparamos Este próximo Domingo Para Realmente Hacer que ese Cristo Reine en nuestra vida Vamos a un corto musical Ya regresamos Con más de este programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Configurando pastores En natividad Continuamos Continuamos Con más de su programa Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Cuando el reloj Nos regala Las 4.43 De este viernes 24 de noviembre Viernes Caluroso Pero a la vez Frío Pero También Pues agradecemos La grandeza De Dios De un Dios Que es Rey Así como lo escuchábamos En la canción anterior ¿No? Cuán grande Eres Dios Cuán grande Es Dios Porque Pues nos da Tantas cosas Tantos beneficios Tantas gracias Tantas bendiciones Inclusive Inclusive Muchas veces Nosotros sumergidos En el pecado Sumergidos En esta realidad Del pecado ¿No? Entonces Dios Sigue siendo bueno Con nosotros Dios sigue siendo Rey con Con nosotros Sigue siendo Rey de un pueblo Pero también Que suplica Y que clama Cada día A él ¿No? Entonces quisiera Compartir con ustedes Algunas cosas Importantes También En esta solemnidad De Cristo Rey Del universo Entonces Después de la primera Guerra mundial En medio del crecimiento Del comunismo ruso Y en ocasión De los 1600 años Del concilio de Nicea Como lo decíamos El papa Instituyó La fiesta De Cristo Rey del universo Su nombre Viene De Pablo VI Le dio El nombre De la solemnidad De nuestro señor Jesucristo Rey del universo Y se trasladó Al último domingo Del año litúrgico Como dato curioso La primera vez Que se celebró Fue en 1926 Coincidió Con la fiesta De Halloween Justo antes De la fiesta De todos los santos Dio respuesta Al secularismo El ateísmo Y el comunismo Mientras el mundo Presionaba Para que los cristianos Restringieran Sus fiestas Religiosas Y fueran Más leales A sus respectivos Gobiernos El papa El papa Pio XI Escribió Porque si a Cristo Nuestro señor Le ha sido dado Todo el poder En el cielo En la tierra Si los hombres Por haber sido Redimidos Con su sangre Están sujetos Por un nuevo Título A su autoridad Si en fin Esta potestad Abraza Toda la A toda La naturaleza Humana Claramente Se ve Que no hay En nosotros Ninguna facultad Que sea Que se sustraiga A tan alta Soberanía Es pues Necesario Que Cristo Reine En la inteligencia Del hombre La cual Con perfecto Acatamiento Ha de asentir Firme Y constantemente A las verdades Reveladas Y a la doctrina De Cristo Es necesario Que reine En la voluntad La cual Ha de obedecer A las leyes Y preceptos divinos Es necesario Que reine En el corazón El cual Posponiendo Los afectos Naturales Ha de amar A Dios Sobre todas Las cosas Entonces La importancia De que Cristo Reine En tres En tres Importantes Partes O facultades Del hombre O esencias Del hombre Por así decirlo Es la inteligencia Dios nos ha dotado A todos De inteligencia Y ahí tiene que Reinar Dios Ahí tiene también Que reinar Ese Rey Que ha venido Pues ciertamente A entregarse Por nosotros Es la voluntad Ciertamente Como lo enfatiza El Papa Para ser firmes Y constantes En las verdades Reveladas A no Falsear Sino A ser firmes En lo que La sana doctrina Nos enseña En lo que La iglesia Nos enseña En lo que Los pastores En la cabeza Del obispo Pues nos enseñan Y luego también Los sacerdotes Nos enseñan A ser fieles A esas verdades Reveladas Y luego Pues ciertamente También A que ese Cristo Reine en el corazón Para que no entren Afectos dañinos Afectos que nos alejen De ese amor de Dios Y es lo que el Evangelio Del domingo Nos va a recordar ¿No? Jesús Nos va a juzgar Por cuanto amamos El Rey Que viene a juzgar A los justos Y a los que fueron injustos Entonces ciertamente Pues debemos buscar La ley prima La ley que Debe tener Por esencia Un cristiano Que es el amor ¿No? Seremos juzgados Por el amor Dice San Juan de la Cruz En el final En el ocaso De nuestra vida Seremos juzgados Por el amor Entonces la importancia De amar De amar Inclusive aquel Que nos cuesta amar Aquel que nos cuesta Pues brindarle Un poco más De ese afecto De esa apertura De amor De amor cristiano Una celebración De distintos credos La importancia De que no solamente Lo celebramos nosotros Como iglesia católica Sino también Se unen A esta solemnidad Los anglicanos Los metodistas Los prebiteranos Los luteranos Que también incluyen En sus tradiciones Esta celebración Fíjense la grandeza Y la importancia De esta solemnidad De Cristo Rey Y pues ciertamente Existen Algunas estatuas Entre ellas Una de Polonia Que tiene La altura De 33 metros Cada una Pues significa Cada año De Jesús Y luego Pues también Tenemos La La figura Del Cristo Redentor Del río de Janeiro Que también Pues representa Ese Cristo Que es soberano Que tiene poder Que tiene Pues ciertamente La potestad Y el reinado En el mundo Y como compartíamos Ese rato Pues en el libro De Juan Carlos Ortiz Pues ciertamente Encontramos algunas cosas En torno a esta palabra Reino Nosotros en la Eucaristía Pues rezamos El Padre Nuestro Que nos regala La siguiente frase El Padre Nuestro Que ciertamente Nos va a centralizar En la siguiente enseñanza Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo ¿Qué significa esto? Yo soy el rey De mi vida Estoy sentado En el trono Tomo decisiones Pero cuando Jesús venga Debo Abdicar Y dejarle Mi trono A él El testimonio De todos Los que realmente Están En el reino De Dios Es el mismo Hasta que Encontré A Jesús Yo gobernaba En mi vida Desde que Lo encontré Él manda Entonces ciertamente Pues nosotros Tenemos Gobierno En nuestra vida Pero cuando Jesús entra En nuestra vida Pues debemos Cederle Ese puesto A él Para que Él reine En nuestro corazón Hágase Tu voluntad En la tierra Se refiere A que es Ahora Y no mañana Ni para el futuro No solo Tenemos un Quinto evangelio Sino que Lo hemos Ofrecido En cómodas Cuotas Mensuales El vendedor De autos Usados Dice Puede Comprar Este auto Por 50 dólares Suena bien Pero quiere Decir 50 dólares De adelantado Con cuotas Mensuales Después Lo mismo Hacemos Con el evangelio Le decimos A la gente Todo lo que Tienen que hacer Para ser salvados Es levantar La mano Pero no les Aclaramos Que es esa La primera cuota Luego agregamos Ahora tendremos Un día cálido Cuando llegue La primavera Calentaremos El agua Y tal vez Le gustaría Sacar provecho De ella Y ser bautizados Ese no fue El mensaje De la iglesia Primitiva La cual era Más directa Con nosotros Entonces La importancia De ir Acrescentando En nuestra vida Ese reinado De Cristo Con pequeñas cuotas Así como lo Enfatiza Juan Carlos Ortiz Y luego Pues también Va a decir Jesús Busquen Primero El reino De Dios Y su justicia Y todo Vendrá Por añadidura ¿Qué es lo que Jesús prometió Que iba A ser añadido? Vamos a recibir Las cosas Elementales En la vida Comida Bebida Ropa Una casa Lo que necesitamos Si no las tenemos Es porque No estamos buscando Primero El reino De Dios Aprendí Hace mucho Que no tengo Que preocuparme Por conseguir Esas cosas Me preocupo Por buscar El reino ¿Cuáles Con las cosas ¿Cuáles Con las cosas Que dijo Jesús Se nos añadirán? El texto Es claro Lo necesario Para la vida Pan Techo Abrigo Lo necesario No las No las tenemos Es porque No buscamos El reino Y su justicia Entonces la importancia De que ese reino Que Jesús también Nos invita A esparcir Como anunciadores Como testigos Pues ciertamente Tiene que ser un reino También marcado Por la justicia Que es la justicia De Dios ¿Cómo trabajar Para poder comer? ¿Cómo trabajar Para ir Acrescentando Ese reino? Tengo un propósito Este es Extender el reino Nuestro propósito Es que Dios Pueda gobernar Toda la raza humana Jesús dijo Toda autoridad Ha sido otorgada A mí En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y formen Vayan Y hagan Disípulos Este es el mandamiento De Jesucristo Que motiva La vida En el reino Conquistar un hogar Para Dios Luego otro Y otro Paso a paso Debo comer Para comer Tengo para trabajar Pero trabajar Pero trabajar Para poder comer Y poder trabajar Para el reino De Dios Entonces Algunas ideas Que nos regala Este bonito libro De Juan Carlos Ortiz Que leía Para un poco Preparar Esta Pequeña enseñanza En torno A la fiesta De Cristo Rey del universo Vamos 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 A dar un poco De las informaciones Pues Más resaltantes Que se van a estar Pues ejecutando En nuestro seminario En cuanto a actividades En cuanto A Alegrías También Que no solo Embargan Nuestra casa De formación Sino también Pues la diócesis Entera Entonces El 25 Mañana Dios mediante Será la clausura Del tercer signo Diosesano De nuestra Diosesis De San Cristóbal Entonces Mañana Dios mediante Se clausurará Con una Eucaristía Que será En torno A las 11 De la mañana De El día Pues mañana 25 de noviembre Mes del rosario La familia Que reza El rosario No le falta Lo necesario Una frase Que escuchamos En los campos De nuestra diócesis Ojalá Este mes Sea también Ya cerrando El mes Un mes Para pedir La intercesión De la madre De Dios También También Es importante Pues tener en cuenta Que este mes Es dedicado A la familia Bueno Pedir en torno Al rezo El rosario Por la familia Para que Permanezca unida El 26 Dios mediante El domingo Tendremos Una vendimia Familiar En nuestro seminario Entonces Invitamos A todos aquellos Que se puedan Acercar A nuestra Casa de formación El seminario Santo Tomás De Aquino Pues hacerlo Para que puedan Colaborar Puedan también Aportar un granito De arena A nuestra Casa de formación El seminario Esto será A partir de las 11 de la mañana Y empezará Con la Eucaristía En esta vendimia Pues habrá Una feria De comida Ustedes pueden ir Y compartir Allá El almuerzo En nuestra Casa de formación También van a haber Postres También van a haber Un gran bingo Y también rifas En torno A este mes De la familia Para compartir En familia Entonces Los invitamos A todos Para que Nos colaboren Para que también Contribuyan En nuestra Casa de formación El seminario Santo Tomás De Aquino Y próximamente El 8 de diciembre Tendremos La ordenación Diaconal Del seminarista Carlos Sánchez Que está haciendo Su trabajo Pastoral En la Parroquia Inmaculada Concepción De Sorca Luego El 15 de diciembre También en San Lorenzo El seminarista El diácono Perdón Jefferson Márquez Recibirá La ordenación Sacerdotal El 16 En Pregonero El seminarista Carlos Parra Recibirá La ordenación Diaconal Él también Hace su trabajo Pastoral Allí en Pregonero Y el 29 Dios mediante En Baramón Pues también Tendremos La ordenación Sacerdotal De el diácono Neri Sepúlveda Bueno Oramos por ellos Por su ministerio Para que Dios Les conceda Ser muy fieles Y perseverantes A este don Bonito Que les regala Que es el sacerdocio Bueno Muchas gracias Por aquellos Que han atendido A este ratico De programa Este ratico De compartir De formación De encuentro Con ustedes Y nos bajamos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Tengan todos Muy buenas tardes Y sigan escuchando La mejor música La de Radio Natividad Chau chau